Y dice Santiago, versos 7 y 8, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precio del fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Vamos a hacer una oración. Señor, pedimos tu dirección hoy en esta tarde. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestro espíritu y nos dé conciencia, Señor, y nos hable de la verdad y de las grandes maravillas que hay en tu palabra. Desde el estudio de la doctrina, que tú has puesto la eternidad en nuestros corazones y que tú, Señor, mi Dios, has perfeccionado y has vuelto a restaurar esa imagen tuya en nosotros por haberte aceptado. Señor, pedimos, mi Dios, que nosotros entendamos día con día, Padre, el mensaje que tienes tú en tu santa palabra. Pedimos, mi Dios, siempre tu dirección y que alientes nuestros corazones al que está desanimado, que alientes el corazón al que está abatido, que, Señor, mi Dios, nos sigas ayudando a crecer y a levantarnos en victoria y en gloria. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el que murió y derramó su sangre en el Calvario por mí. Amén. Amén. Hermanos, hoy en día, ¿verdad?, hay muchas enseñanzas del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas enseñanzas en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay un grupo que se llama el reino aquí y ahora, que dicen que el Señor no va a regresar hasta que nosotros, la iglesia, establezcamos el reino completamente en la iglesia. Pero déjeme decirle que esa es una verdadera mentira, ¿sí? Ahora bien, hermanos, la venida del Señor es un hecho que no se cuestiona. El hecho de que el Señor viene por segunda vez no se cuestiona. ¿Por qué lo digo? El apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses de la segunda venida del Señor. El apóstol Juan habla de la segunda venida del Señor. El apóstol Pedro habla de la segunda venida del Señor. Todos han hablado de la segunda venida del Señor. Y hermanos, si Santiago no es la excepción de hablar de la segunda venida del Señor. Pero si analizamos nosotros, en cada pasaje en donde se habla de la venida del Señor, el autor, tanto Pedro, Juana, el apóstol Pablo y Santiago hablan de una manera parecida, pero diferente. La manera en que Santiago habla es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Santiago en el versículo 7, Por tanto, ese por tanto, hermanos, nos está uniendo con lo que Santiago dijo en los pasajes anteriores, ¿sí? O sea, dice, por lo que les acabo de decir, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Está implicando lo que dice anterior. ¿Qué dice anteriormente? Le está hablando a los ricos. Le está hablando a los patrones que son injustos. Está hablándole a los que atesoran riquezas para sí mismos. Pero, hermanos, viendo el contexto, lo vamos a unir, que dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, porque hay ricos que defraudan a los pobres, hay patrones que no pagan bien el salario, entonces les dice a los cristianos y los alienta, hermanos, y les da un grande consejo. Y ese, hermanos, ese consejo tiene que ver con paciencia. Tener, esa palabra es fácil en el griego, es tenerlo. Pero la segunda palabra, paciencia, es muy importante, hermanos. La paciencia es muy importante en tu vida y en mi vida. Pero déjenme decirles que esta paciencia no es la que habla Santiago en el capítulo 1. Esta palabra paciencia no es la misma. En el capítulo 1, vamos al capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando leemos, hermanos míos, tener paciencia, podríamos pensar que se refiere a lo mismo. Pero, ¿saben qué? No. Porque la palabra paciencia en el capítulo 5, significa, o es de la siguiente manera. Significa ser tolerante, comportarse con paciencia. Tyler lo define como ser de largo espíritu, para no desanimarse. Aterroverson, también dice, que es como un suspiro antes de una larga carrera. Esta paciencia, primeramente se dice a los cristianos. Una paciencia que es de largo alcance, hermanos. Una paciencia que va más allá de un día. Es una paciencia constante, de soportar, de aguantar. Pero, otro aspecto de esta palabra, es que se refiere en una paciencia con las demás personas, hermanos. A eso se refiere. Una paciencia de larga duración, pero entre dos personas. Y Santiago, en el capítulo 1, habla de una resistencia sobre la presión. Y aquí es bien importante verlo. ¿Qué debemos de tener paciencia los unos con los otros, hermanos? Tenemos que aprender a ser pacientes, tú con tu hermano. ¿Por qué? Porque Santiago le está hablando a los pobres oprimidos. Y les dice, tengan paciencia, porque esto no va a terminar hasta que el Señor regrese por segunda vez. Los escritores bíblicos, ¿verdad? O muchos comentaristas dicen que los de la iglesia primitiva pensaban en un regreso de Cristo inmediato. ¿Verdad? Pero, sin embargo, hemos visto que han pasado dos mil años y el Señor no ha venido. ¿Y qué dice Santiago? Que es una paciencia a largo alcance. Entonces, pero la idea central de este versículo, hermanos, es que tú debes de aprender a tener paciencia en tus relaciones dentro de la iglesia. No es fácil, hermanos, tener relación con todo tipo de personas. De hecho, hermanos, decía una persona que lo más difícil es relacionarse con las personas. ¿Pueden creer eso? Lo más difícil es relacionarse con las personas. ¿Por qué? Porque Jati no tiene mi misma personalidad ni mis mismos pensamientos. Y es bien difícil relacionarse, ¿sí o no? Pero así es como nosotros tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia vamos a enfrentar todo tipo de caracteres. Todo tipo de personas. Ahora, Santiago le está hablando a los pobres. Contra sus patrones. Ahora bien, nosotros no estamos en la situación de Santiago, pero sí estamos en otra situación. Enfrentando la relación entre las personas que somos diferentes. Y hermanos, tenemos que alentarnos en que si batallas con una persona, si batallas con tres personas, ¿sabes qué? Lo vas a batallar toda tu vida, hasta que el Señor te llame a su presencia o hasta que nos toque la segunda venida del Señor, hasta que nos toque el rapto. ¿Sí? Lo vas a tener que soportar, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque la vida siempre ha sido lo mismo. En la vida siempre ha sido lo mismo. ¿Ustedes creen que los ricos de Santiago iban a cambiar al momento de decirle a Santiago sus verdades? ¿Iban a cambiar? No. Y Santiago bien sabía que no iban a cambiar, hermanos. ¿Y qué les es el consejo que da? Tengan paciencia unos con otros. Tengan paciencia unos con otros. Ahora bien, hermanos. Tú, ¿has aprendido a tener paciencia con tu hermano? ¿Has aprendido a tener paciencia con aquel que no te llevas bien? ¿Has aprendido a tener paciencia con aquel que no reúne tus mismas características? A veces ni siquiera nos esforzamos un tantito por hacerlo, hermanos. Y por eso, por no esforzarnos, nuestra vida se hace más cargada, hermanos. Por eso se hace más cargada, por no aprender a tolerarnos, hermanos. Y esto es en toda nuestra vida cristiana. Nosotros debemos estar, hermanos, preparados para tener paciencia unos con otros. ¿Has aprendido la paciencia de soportar pruebas? ¿Han aprendido a soportar pruebas? ¿Por qué no aprender a soportar a tu hermano? ¿Por qué no aprender a soportar todo ese tipo de cosas? En la iglesia tenemos que estar preparados para relacionarnos con todo tipo de personas. Con todo tipo de personas. Y si nos clasificamos, hermanos, todos somos diferentes unos que otros. Unos que otros. Somos diferentes completamente. Muy diferentes. Alejandro no es igual a Manuel. Donaldo no es igual a Felipe, su hermano. ¿O son iguales, Donaldo? No. Y eso hace más pesada la carga. Decir, ay no, tengo que trabajar con ese hermano. Siempre hace eso, siempre hace lo otro, siempre. Bueno, muy bien. Pidile a Dios que te enseñe, que te ayude a soportarlo. ¿No? Porque nos vamos a relacionar con todo tipo de personas nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Díganme ustedes, ¿sí o no? Claro. Yo quisiera que sean puros que piensen como yo. Pero no lo hay. Humberto y yo no pensamos igual. En muchos aspectos. En la Biblia, sí. Pero en otras áreas no pensamos igual. Pero sin embargo, ¿qué debo de ser? Paciente y tolerar aquello si no es igual a mí. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué tenemos en común? Es Cristo, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender esto, hermanos. Porque ahorita somos un grupito de personas. Pero Dios puede bendecir al ministerio y vamos a hacer más con diferentes personalidades. ¿Sí? Vamos a 2 Timoteo 2.10, hermanos. Síguense cómo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y sigue diciendo el apóstol Pablo más. Pero, ese pasaje nos dice, todo lo soporto. ¿Qué significará todo lo soporto? Todo, hermanos, es un todo. Debemos de aprender eso. Todo lo soporto por amor de los que van a llegar. Miren, yo pensaba que había conocido todo tipo de personas. Pero, ¿saben qué? No es cierto. Una vez llegó un muchacho a pedir trabajo conmigo. Y le dije, sí, véngase. Y se empezó a trabajar conmigo. Y ya trabajando con esa persona, yo llegué a mi casa y di un suspiro grande y dice, yo pensé que había conocido todas las personalidades. ¿Saben qué? Ese muchacho había sobrepasado a las demás personalidades. Y cada vez que llegaba a mi casa, llegaba así, ¡ah! ¿Cómo lo voy a soportar? ¿Cómo? Tengo que soportarlo porque necesito quien me ayude. ¿Has experimentado eso? Sí, no me pueden decir que no. Sí, sí lo han experimentado. No con un trabajador, con una persona. Entonces, hermanos, si yo a ese muchacho no lo hubiera tolerado, si Dios no me hubiera enseñado esa paciencia, ¿saben qué? Ese muchacho no sería un pastor hoy en día. Y soportado un año y medio, con una personalidad, que yo decía, ¡qué bárbaro, muchacho! Ya saben de quién hablo, bueno, los que lo conocen. Pero, hermanos, es esa paciencia que debemos de aprender. Fácil para mí era haber dicho, ¡no, ¿sabe qué? Ya, 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 váyase. Ya no lo quiero ver aquí. ¡Ya! ¡Búscale, dice nuestra hermana Flor, ¿verdad? ¡Chíspele de aquí ya! Pero no, ¿saben qué? No, hermanos. Dios nos enseña a tener esa paciencia. ¿Para qué? Como dijo Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos y de los que están para la salvación. Que me retintinea lo que dice. Muy bien. Tienes que soportarlo. Miren, hermanos. Tenemos que entender a las personas. Tenemos que entender a nuestros semejantes. Tenemos que entender a nuestros hermanos. Tenemos que entenderlo. Imagínense Cristo. El Dios Todopoderoso hecho hombre. ¿No hubiera querido personas perfectas? Pero sin embargo a Él no vino a las personas perfectas. Él vino a las personas imperfectas. ¿Verdad? Porque dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. Enfermos por el pecado, hermanos. Y así como a Él lo envió el Padre, Él nos envió a nosotros también a eso, hermanos. Ahora bien, estoy hablando de personas de allá del mundo. ¿Qué pasa con tu hermano en la iglesia con el que no te puedes llevar? ¿O qué pasa con aquel hermano que te ha defraudado? ¿Qué pasa? Sería válido decir O tratar de resolver el asunto O de esforzarte para tolerarnos un poco más ¿Qué piensan ustedes? Cristo así lo hizo, hermanos. Cristo así lo demostró. Él tres años y medio soportó a sus discípulos. Miren, tres años y medio. O tres años. Y Él decía, ¿hasta cuándo? ¿No lo dijo? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Pero sin embargo, Él nos enseña el mayor ejemplo de esta paciencia. Si Él no les hubiera tenido paciencia a esos discípulos, Pedro no estaría predicando en Pentecostés con el poder del Espíritu Santo de esa manera. Sí, es entonces, hermanos, ahí donde tenemos que entenderlo. Y el apóstol Pablo entendió también el concepto del soportar las cosas. Del soportarnos o de tener paciencia con las personas. Él en Primera de Corintios 9.18, hermanos. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. En Primera de Corintios 9.18. Dice, ¿cuál es pues mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Me he hecho a judíos como a judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Tengo que ponerme al nivel de otras personas. Tengo que ponerme al nivel de mi hermano débil. Voy a hablar más adelante de ese tema. Pero hermanos, entonces, ¿cuál es esa paciencia que debemos de demostrar? ¿Cuál es esa paciencia que debemos de demostrar? Ay, Jati, lo hiciste otra vez. Pero, muy bien. En el amor de Cristo, ¿verdad? Soportaros. Soportaros. Soportaros, hermanos. Paciencia, hermanos. Dios, aguante. Suspira largo. Porque toda tu vida vas a trabajar con gente. En la iglesia. Toda nuestra vida vamos a trabajar con gente o no, Humberto. Toda nuestra vida vamos a trabajar con gente. Usted, hermanos, me escucha. ¿Va a trabajar con gente o no? ¿O nomás va a agarrar a los que son de su contentillo? No, ¿verdad? Todos parejitos. Ahora bien, considerando que iglesia bíblica Zacatecas es una iglesia joven, hermanos. Y voy a adelantar un poquito un punto. Somos una iglesia joven, ¿sí o no? Muchos no llevan más de dos años de nacidos de nuevo. ¿Sí o no? Entonces, son niñitos en Cristo. Vamos aprendiendo, hermanos. Y si empezamos a aprender, hermanos, a tenernos paciencia unos con otros, vamos a crecer juntos. Pero si no aprendemos, hermanos, a convivir juntos, nunca vamos a crecer juntos. Necesitamos crecer juntos, hermanos. Porque aquí la que tiene más años en Cristo es Heder. ¿Sí o no? Sí. Y luego un servidor, hermanos. ¿Sí? Y luego así sucesivamente. Pero ya los demás son niñitos en Cristo. Y si no aprendemos a tenernos paciencia, hermanos. Si yo no aprendo a tenerle paciencia a Humberto. O si no tengo a aprenderle paciencia a Josué. ¿Saben qué? Estoy fracasado en el ministerio. ¿Sí? Hermanos, tenemos que aprender a esta paciencia. A tolerarnos unos a otros. Regresamos a Santiago, hermanos. Y dice en el versículo 7, después del punto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana. Y tardía. Hermanos, Santiago nos habla de un ejemplo vivo de esta paciencia. ¿Cómo? Él da el ejemplo y ilustra de esta manera. Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia. Otra vez la misma palabra. La misma palabra del versículo 7. Ahora bien, hermanos. Pensemos en el ejemplo de Santiago. Una persona que cultiva, ¿verdad? Pues cosecha, siembra, siembra su frijolito y su chile. Y de la noche a la mañana no sale el fruto. Él tiene que esperar, ¿qué? Un tiempo. Tiene que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Este lenguaje, hermanos, es del Antiguo Testamento. Ahora bien, la lluvia temprana en el Antiguo Testamento se conoce como la lluvia de otoño. ¿Sí? En donde los agricultores cosechaban, en Israel. Y la lluvia tardía es la lluvia de primavera. Donde era necesario esa lluvia para que el fruto madurara. De otoño a la primavera, hermanos, ¿cuántos meses son? Seis meses, exactamente. Más o menos, entre seis. Si supongamos que el otoño dura cuatro meses. Y la primavera otros cuatro meses. Vamos a ponerle ocho. Ocho meses tienes que esperar. Primero, para que llegue la lluvia temprana. Y luego, para que llegue la lluvia tardía. Para que su fruto sea bueno. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nosotros? El agricultor se espera esos ocho meses esperando a que llegue esa lluvia. Esperando a que llegue el tiempo de la ciega. Esperando, ¿verdad? Con tranquilidad. Sin desesperarse, ¿verdad? ¿Cómo? El agricultor no va cada día a ver la parcela, a ver si, no, ya, fruto. No. Él sabe el tiempo en el que va a germinar su planta. Entonces, hermanos, si nosotros aprendemos a tener paciencia. ¿Quién es el que da el crecimiento a ustedes? ¿Soy yo? ¿Acaso? ¿Es Humberto? ¿Es Josué? ¿Es Donaldo? ¿Quién es? Dios. Exactamente, es Dios el que da el crecimiento. Pero nosotros nada más, como ese obrero, va creciendo, mi hermano. Va echándole ganas. Ya la regó mi hermana. Mi hermano, bueno, vamos a exhortarle. Vamos a disfrutarle. Vamos a disciplinarle. Vamos a hablarle. ¿Pero con qué? Con esa paciencia, hermanos. A largo alcance. Es así como nosotros tenemos que esperar ese ejemplo. Hasta recoger el fruto. ¿Y hasta cuándo va a recoger Dios el fruto, hermanos? Hasta su segunda venida, hermanos. ¿Se fijan el ejemplo de Santiago? Sin embargo, es Él el que nos va a ir perfeccionando y nos va llevando de gloria en gloria. ¿Sí? Ahora, hay personas que llevan cinco o seis años en el Evangelio y no crecen. Porque no quieren crecer. Pero, sin embargo, necesitamos ayudarnos unos a otros. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a crecer espiritualmente? Díganme, ¿cómo podemos nosotros ayudarlos a entender que sigan creciendo y que vayan de gloria en gloria, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos demostrar esa paciencia? Exhortando, amando, dice Humberto. ¿Quién da más, hijo? Enseñando. ¿Qué dices tú, Jati? Ya agarré a Jati de aquí. Bueno, ¿qué dices tú, Josué? No, haciéndolo todo con paciencia. Exactamente. Es todo con paciencia, hermano. A veces quisiéramos, hermanos, soy sincero, nosotros ver a las ovejas crecer así. Así, dispararse de un... Pero, ¿saben qué? La verdad es que no es así. Es paulatino, al pasito, al pasito. Y nosotros somos los agricultores en donde esperamos el fruto, esperamos la lluvia tardía, esperando a que cada uno de nosotros hagamos nuestra labor, ¿verdad? De cuidar, de regar, de crecer. Dice el apóstol Pablo, vamos a 1 Corintios 3, hermanos, rápidamente. 1 Corintios 3, versículo 7. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa. Y aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es ahí donde nosotros debemos de entender que el que quiere caminar en el Evangelio, va a esforzarse a caminar y va a ir creciendo. El que no quiere esforzarse en el Evangelio, hermanos, ese no va a crecer. Y siempre va a estar dando vueltas en su desierto. Siempre va a estar dando vueltas en sus mismas cosas. En su mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Necesitamos, hermanos, aprender a crecer. Otro del aspecto, hermanos, en donde nosotros tenemos que entender y tener esa paciencia, hermanos, es que nosotros en la iglesia debemos vernos como coherederos de la gracia de Dios. ¿Qué estoy diciendo eso? Que así, como yo ya germiné, otros no han germinado. O apenas van creciendo. Pero son coherederos conmigo de la gracia de Dios. Quiere decir que somos iguales y que recibimos la salvación de Dios. Y por eso tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Sí? Porque es muy fácil, es muy fácil mandar al infierno a una persona pequeñita así en el Evangelio sin saber ni qué. ¿Verdad? Es muy fácil hacerlo. ¿Sí? Pero te estás olvidando algo. Tú ya creciste, Él no. Tú ya creciste. Entonces, tienes que verlo como tú, hermano, copartícipe de la gracia de Dios. Que también Él ha recibido la gracia de Dios y que va a ir creciendo en los caminos de Dios. Ahora bien, es el tiempo, hermanos, de esta paciencia en donde nosotros tenemos que tolerarnos unos a otros. Vamos a ver Efesios 4.2, hermanos. Efesios 4.2. Voy a leer desde el 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y humildad y humildad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Por lo cual dice, ya subiendo a lo alto y dio dones. Y me llama la atención. En el versículo 12, que dice, dio dones, pastores, evangelistas. Pero dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura del varón, digo, del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera viento de doctrina. ¿Qué está hablando en el contexto del apóstol Pablo, aquí a los efecios? Es esa paciencia que nosotros tenemos, es soportarnos unos a otros, hermanos, en la iglesia. En la iglesia. ¿Todo para qué, hermanos? Para llegar hasta el versículo 12 y decir, perfeccionar a los santos para la obra del evangelio. Si tú no demuestras esa paciencia con tu hermano, hermano, tienes que empezar a hacerlo. Tienes que empezar a hacerlo. Colosenses 3.3, hermanos, también. Vamos a leerlo, aunque son paralelos estos dos versículos de Efesios y de Colosenses, pero quiero leerlo. Colosenses 3.13. Dice, el versículo 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportando unos a otros, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y me voy a aventar hasta el 16. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo a los colosenses? Lo mismo, pero miren, en los colosenses le agrega perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. Esa es la paciencia, hermanos. ¿Tienes queja contra mí, Donaldo? Sopórtame un poco de locura, dijo el apóstol Pablo. No, pero hermanos, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y en este tipo de cosas, siempre Mateo 18 sale a relucir. ¿Sí? Porque si no puedes soportar, porque si no puedes perdonar, tienes que hacerlo de esa manera bíblica. ¿Sí? Pero para esto, hermanos, somos llamados. De hecho, en todo este capítulo de Colosenses, es una vestimenta nueva del cristiano. Es una vestimenta. Como Cristo nos perdonó. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor. ¿Qué es lo que nos une a nosotros, hermanos? ¿Qué te une de Donaldo, Manuel? La palabra, el amor, hermanos. El amor es el que nos une. Es el vínculo perfecto. Es el vínculo. ¿Cómo podemos expresar el vínculo? ¿Algo que se une? Sí, hermanos, eso. Lo que nos une es el amor. ¿Y cómo vamos a demostrar esa paciencia? Con amor. Si no es con amor, hermanos, no vas a poder hacerlo. Hermanos, esa paciencia, hermanos, la tenemos que ejercer hasta que el Señor venga. Ahora, todo lo tenemos que soportar. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Y, hermanos, nunca se nos olvide, así, que somos uno en Cristo. Nunca se nos olvide que somos uno en Cristo. Uno. Cuando hay uno, ya no hay dos. Ni tres, ni cuatro. Solo es uno. Y no hay así chiquitos, no. Uno, completo. Uno en su totalidad. Miren, Juan 17. Vamos a Juan 17. Juan 17. Esa oración hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Que se le conoce como la oración sacerdotal. Fíjense como dice Juan 17, versículo 11 y 12. Bueno, y unos más. Ya estamos ahí. Dice. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Está hablando de sus discípulos y de nosotros. Y voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean tres. ¿Sí dice ahí? Pues todo está mal mi Biblia. No, para que sean uno. Así como nosotros. Cuando estaba, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la Escritura se cumpliese. Vámonos hasta el versículo 21. Pero voy a leer desde el 20. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, hermanos. Para que todos sean tres. No, uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en división. No, no, no. En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Fíjense, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice, para que todos lo sepan, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? La iglesia todos somos uno, hermanos. Y hay un propósito por el cual nosotros somos uno. Cristo lo dijo, para que todos los que están allá afuera, sepan que tú me enviaste. Si hermanos, si aquí no somos uno, en la iglesia bíblica Zacatecas, estamos caminando mal. Estamos caminando equivocados. Porque así no vamos a dar testimonio a nadie de los que están en el mundo, de que Dios está trabajando en nosotros. Ese es el mayor, ese es el ejemplo de las iglesias que se dividen. Ese es el mayor mal ejemplo de las iglesias en donde hay discordias. Ese es el peor ejemplo. Que dicen, ahí no está Dios. Ahí no hay Cristo. Ahí no hay nada. Necesitamos aprender a ser uno. Sí, hermanos. Créanmelo. Esto es muy importante para nosotros. Porque si yo no considero a Manuel como uno conmigo, ya perdí. Unos hermanos. Uno. Uno. ¿Cómo uno? En el estudio, en el discipulado con nuestro hermano Arturo, yo les hablaba de la iglesia local. Y en la iglesia local, hermanos, es muy importante entender lo que es la iglesia local. Primero, es un grupo de creyentes salvados por gracia y por la misericordia de Dios. Segundo, somos la familia espiritual de Dios. Ahora, yo les ponía el ejemplo a ellos de cómo es una familia. Una familia de 20 personas, sabemos que todos son diferentes. ¿Quién tiene aquí una familia más de 5 personas? Humberto. Humberto. Es uno. Josué. Y Claudia, ¿verdad? Este. ¿Todos son iguales, Humberto? ¿Josué? ¿Claudia? No, ¿verdad? No todos somos iguales. Todos somos diferentes. Pero, sin embargo, yo les decía, hay un vínculo entre hermanos que se soportan. Y si nosotros somos la familia de Dios, hermanos, también hay un vínculo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más exactamente, Josué? ¿Cuánto más en la familia de Dios? Ese vínculo entre hermanos. Pero a veces no lo ejercemos, hermanos. A veces pensamos que el miembro de nuestra iglesia es un miembro más. Saben que no es así. Un miembro de mi iglesia es un hermano más para mí. Es un hermano más para ti. Es un hermano más para aquellos. Con sus defectos. Con sus mañas. Con lo que quieras, hermano. Aquí somos una familia. ¿En dónde? Ya lo leímos. Donde Dios es el que va cambiándonos. Día con día. Nos va cambiando. Nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a ir hacia adelante. Pero si nosotros no aprendemos que somos uno, hermanos. ¿Cómo vamos a aprender que somos uno? Bueno, otra vez, como el labrador, espera con paciencia, hermanos. Mi esposa, hermanos. Inmadura. Bueno, creo en Dios que va a ir hacia adelante. ¿Sí? Pero, si yo digo, ah, nunca va a entender. Nunca, nunca va a entender. No estoy teniendo paciencia. No estoy teniendo paciencia. ¿Se entiende, hermanos? Ahora bien, regreso para el último punto. Regreso a Santiago. Y dice, tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ok. Parece que Santiago le está hablando a dos grupos aquí. Y sí, hermanos, sí, es cierto. Es a dos grupos. Les habla uno primero. Y, véanlo bien, en el versículo 8. Véanlo bien. Tened también vosotros paciencia. ¿Sí? ¿A quién? ¿Al rico o al pobre? Primero al pobre y luego al rico. También le dice, tener paciencia. La misma palabra que se usa. La misma palabra que se usa es paciencia. Pero a ellos les dice algo muy importante, hermanos. ¿Sí? ¿Qué les dice? Y afirmen, y afirmad vuestros corazones hasta la venida del Señor. Muy listos con esto, hermanos. ¿Por qué? La palabra afirmar, hermanos, es muy importante. Afirmar. Es una palabra que significa fijar. En el sentido de dejar firme, confirmar personas. De hecho, viene de una palabra que es confirmar. Es como cuando yo tengo a alguien trabajando y llego y confirmo que está haciendo bien su trabajo. Esa es la palabra que el apóstol, que el apóstol que Santiago está diciendo. ¿Sí? Afirmar. Muchos podemos decir que dice, afirmar, ¿verdad? Como el de estar firmes, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No. Si tiene que ver, pero eso más bien va con nosotros mismos. Con el de confirmar. En otras palabras, Santiago está diciendo, tú confirma que verdaderamente eres cristiano. Porque, ¿qué más puede confirmar una persona? ¿Qué más les puede decir a los ricos? Si tú eres explotador, tú confirma si en verdad mente has nacido de nuevo. Confírmalo, hermano. Es el tiempo en el que nosotros debemos de entender y de ponernos a pensar y decir, yo he nacido de Dios, yo soy un hijo de Dios y yo quiero vivir como un hijo de Dios y quiero comportarme como un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no somos los ricos del tiempo de Santiago, pero somos cristianos, igual que los pobres, que debemos de entender y de decir, bueno, y de ponerte la playera hoy en este día. O le voy a Cristo o le voy al mundo, hermanos. Necesitas definirlo bien en tu mente y en tu corazón. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? ¿Vas a caminar con Dios o no vas a caminar con Dios? Pero es lo que les está diciendo Santiago, tú debes de decidirlo hoy, con paciencia, hasta la venida del Señor. Tienes que afirmar tu corazón. Miren, la palabra cardia es una palabra muy importante que quiere decir con corazón. Sabemos que es el órgano principal del cuerpo, pero también se usa para definir pensamientos o sentimientos, hermanos. ¿Sí? Pensamientos o sentimientos. Ahora bien, hermanos, debes de afirmar bien tus pensamientos y tus sentimientos, si eres de Dios o no eres de Dios. Pero también les dije, tengan paciencia, hermanos. Tienen paciencia. Pero tienes que hacer esto. Hermanos, tenemos nosotros que afirmarnos. Tenemos que tener esa firmeza de que somos de Dios. Que Dios nos ha aprobado. ¿Quién da testimonio a mi espíritu? El mismo Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Romanos, capítulo 8. ¿Has sentido la confirmación de Dios en tu corazón? ¿Dios te ha confirmado como su hijo? ¿Cómo podemos entender que Dios me ha confirmado como su hijo? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo, hermanos? El Espíritu Santo nos confirma. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? Nos trae una gran convicción. Nos trae una gran disciplina. Y nos trae gran conocimiento. Primero, una convicción. De que debemos dejar de pecar. De que debemos de obedecer a Dios. Vamos a 2 Pedro 1.10, hermanos. Vamos a 2 Pedro 1.10. Vamos a irlo desarrollando. 2 Pedro 1.10 dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera se os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero qué cosas son? 1.10 en el versículo del 6 en adelante. Bueno, desde el 5. Vosotros, poniendo diligencia, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto natural. Sí. Porque haciendo estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y, pero los que no tienen estas cosas, tienen la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ahora sí el 10, el que cité al principio, por lo cual, hermanos, ¿verdad? Procurar hacer firme vuestra vocación. Esas son cosas que el Espíritu Santo va a dejar salir en tu vida. Esas son, hermanos, son vida propia del cristiano, son una vida, son una realidad en una persona que ha sido confirmada por el Señor. Pero si esa persona no tiene todas esas características, no ha sido confirmada por el Señor. Aunque se emocione, aunque se caiga al suelo, aunque haga lo que haga, hermanos. Si no hay ese fruto, no ha sido confirmado por Dios. Sinceramente. Ahora vamos a, primero a los tesalonicenses. Primero a los tesalonicenses, hermanos. Unas hojitas allá atrás. De Timoteo. Primeras, todos los tesalonicenses. 3, versículo 3. Digo, capítulo 3, versículo 13. Fíjense bien. Para que sean afirmados vuestros corazones. Otra vez esa misma frase que usa Santiago. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, otro aspecto de la confirmación de Dios es la santidad, santidad y la... ¿Cómo se le llama? Se me fue la palabra. Bueno, ser irreprensibles, hermanos. Ser irreprensibles. La integridad de un cristiano nos da luz y su santidad nos confirma que es nacido de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Y vamos a ver Primera de Pedro 5.10, hermanos. Primera de Pedro. 5.10 Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, hermanos. Ahí dice, el mismo nos afirme y nos... Pero, ¿cuál es el contexto de la Primera Carta al Apóstol Pedro? Persecución, hermanos. Persecución. También en las tribulaciones somos confirmados. Y habla Pedro de una fe viva o de una esperanza viva en los cielos. Ahora bien, hermanos. Regresamos a Santiago. Entonces, necesitamos nosotros afirmar nuestros corazones, hermanos. Necesitamos afirmar nuestro corazón. Tenemos una responsabilidad ante Dios, hasta su segunda venida, para santificarnos. ¿Sí? Para regenerarnos, Señor. Bueno, Él ya nos regeneró, perdón. No es la palabra. Pero es santificarnos, Señor. ¿Sí? Que vivamos en santidad y en obediencia a Dios. Y que reflejemos que verdaderamente hemos nacido de Dios. Yo no puedo decir si una persona es salva o no. Pero puedo ver el fruto de cada persona en su vida. Y el fruto me dice mucho. Eso es lo que les dice Santiago a los ricos. Ustedes son perversos en pocas palabras. Tienen que decidirse, seguir a Dios y someterse a la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida. O hasta la venida del Señor. Y ahí le agregué la segunda. Aclaro, ¿no? Porque van a pedrear después otros, ¿verdad? No, pero no le dice segunda. Bueno, hasta la venida del Señor. Y la semana que entra, hermanos, vamos a ver la segunda venida del Señor, hermanos. Qué importante es que conozcamos la palabra venida, hermanos. La palabra venida es muy importante en este pasaje. Parusia en el griego y se las dejo de tarea, hermanos. Así es que la invitación de Santiago es... ¿Cuál es la invitación de Santiago? El ser pacientes unos con otros. El ejercer la paciencia. Y paciencia. Y confirmar nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Y queremos ponernos en tus manos. Sabemos que somos un grupo de creyentes que vamos caminando día con día. Y que tú nos vas perfeccionando hasta tu segunda venida. Señor, debemos nosotros de vivir como si tú vinieras mañana. Nosotros debemos de vivir como si tú vinieras en quince días. Aunque no sabemos cuándo vas a regresar, mi Dios. Pero, Dios, te pido por favor que tú nos ayudes y que tú nos bendigas, Padre. Confírmanos en nuestros corazones, Dios, para caminar en obediencia hacia ti. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.